y lo lograron. Oye, pero tú ¿cómo eras, Carlos? Híjole, yo la verdad, yo siempre reprobaba disciplina. ¿En serio? Pero no era burro. O sea, no era burro. ¡Ah, mira, esas son mías! Ahí está. Ve la foto, ahí creo que es de primero de primaria, ¿no? No sé. Pues tú sabrás. Ahora sí que tú lo mandaste. Se las voy a leer. Vean nada más la cara, es una ternurita, hombre. Disciplina 10, muchachos. Atrasos ninguno. ¿A poco sí? Oye, inasistencia 5. ¿En qué? Orden y aseo 10. En asistencia. Tareas no hechas, hice todas. Lectura 9, escritura 9, ortografía 9, gramática 10, español 9, matemáticas 9, naturales, sociales y artísticas 10. ¿Qué hubo? Oye, pues sí, te iba bien, ¿no? Qué hubo, muchachos. ¿Y luego qué te pasó? Mandé la bala de primaria ya. Oye, fíjate que yo estaba viendo las de la universidad y de pronto iba muy bien así. En primera oportunidad toda, y hay unas de... ¿Ese quién es? Pues eso es tu servilleta, papá. ¿Ah, ese es Charlie? ¿Ese soy yo? ¿Cómo has cambiado? Yo creo que esa foto fue de primera de primaria fácil. ¿Cómo han pasado los años? Ay, qué ternurita. Sí nos parecemos también de niños, fíjate. Así estabas tú de chamato cuando se tenía yo aquí, ¿te acuerdas? Sí, pa. Ándame. Sí, 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 eres buen estudiante, entonces. Va a ser, mira, ¿sabes qué? No.